¡Suscríbete al canal! Chitrín, 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 chitrín Soñando muy profundamente, música en mi mente Ella me decía, ven a bailar Soñando muy profundamente, música en mi mente Ella me decía, ven a bailar ¡Ven a bailar! ¡Ven a gozar! ¡Toturupo! ¡Fantasía! ¡De punidad y mi amor! Olguita bailaba dulcemente Olguita muy alegremente Olguita, excelente Olguita bailaba dulcemente Olguita muy alegremente Olguita, excelente Chitrín, chitrín Chitrín, chitrín, chitrín Chitrín, 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 chitrín Chitrín, 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 chitrín Desde la tierra y los burinos, la música y la amistad, te canta Fantasía Así Chitrin, chitrin Chitrin, chitrin, chitrin Chitrin, chitrin, chitrin Chitrin, chitrin, chitrin Soñando muy profundamente, música en mi mente Ella me decía, ven a bailar Soñando muy profundamente, música en mi mente Ella me decía, ven a bailar Y para que nunca lo olvides Amor ¡Epa! Los brazos arriba, los brazos arriba Olguita bailaba dulcemente Olguita muy alegremente Olguita excelente Olguita bailaba dulcemente Olguita muy alegremente Olguita excelente Chitrin, chitrin Chitrin, chitrin, chitrin Chitrin, chitrin, chitrin Chitrin, chitrin, chitrin Chitrin Lo bailaste, lo seguirás bailando Por siempre y para siempre Fantasía Eso fue yo De puridad y amor Olguita muy alegremente 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 Gracias.